Hola, en este vídeo vamos a hablar de cómo construir un meme con Meme Generator. La verdad que es una herramienta muy sencilla de usar y que da mucho juego. Ya saben las características de viralidad que tiene este formato, que es como el folclore popular en el que la gente construye a partir de imágenes graciosas o una serie de personajes que ya se han popularizado, como vemos aquí en pantalla, pues construyen su propia frase que tiene un contenido muchas veces cínico, mordaz, transgresor y intentando encontrar el humor de una forma bastante políticamente incorrecta. No es complicado hacer un meme, es decir, que encontrar el equilibrio entre una imagen que tenga su gracia y una frase que no sea explícita o que no esté muy en consonancia con lo que dice la imagen y que genere como un click, como una ruptura de la comprensión lógica, y genere como una vía nueva que despierte el humor, ¿no? Pues no es algo fácil, es complicado hacer memes y, bueno, pues hay un montón de personas que lo hacen y que tienen ya como mucha habilidad. Y, bueno, es interesante ponerse a intentar crear uno, sobre todo buscarle nuevas formas, ¿no? Buscarle nuevas vías que, bueno, que podamos llegar a utilizarlo como un arma de contracultura, ¿no? Para denunciar, criticar, opinar sobre algún fenómeno y que de esta manera, pues, lo podamos hacer un poco más visible, ¿no? De alguna forma y sin perder el sentido del humor. Bueno, a lo que vamos. Vamos a aplicar la herramienta. Básicamente, se le da aquí a crear y se puede elegir alguno de los personajes que se suelen utilizar, los más populares, ¿no? Y aquí está el del troll, por ejemplo, ¿no? Que es el típico. Y, bueno, pues hay dos casillas para escribirte esto. El primero, que puedes poner... No, siempre tiene ese puntito... Intimidatorio o... O, como digamos, provocador, ¿no? Polémico, ¿no? Este tipo de formato. Y, bueno, si no queremos ninguno de estos personajes que están aquí ya por defecto, podemos simplemente subir un archivo de nuestro ordenador. Entonces, iríamos a Google, buscaríamos una imagen de lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, vamos a buscar Obama. Ahora, al tratarse de un tema tan delicado, se pueden herir sensibilidades, pero hay que partir de la base de que esto se hace para tratar de buscar el sentido del humor de nuestra audiencia, ¿no? Y, bueno, es un formato que ya de por sí tiene ese punto picante, ese punto polémico, ¿no? Que va con el propio formato, ¿no? Elegiríamos una de las fotos. Le daríamos a ver imagen. Para que esté en su resolución completa. Ya le damos al botón de la derecha, guardar imagen como. La guardamos en el escritorio. Vamos al meme generator. Le decimos seleccionar archivo. Le damos a la foto que nos acabamos de bajar de presidente Obama. Tarda un poquito en subirse. Bueno, pues ya vamos jugando con las diferentes imágenes para... Para construir nuestro mensaje, ¿no? Así que ánimo, si se atreven con esta herramienta, tiene mucha gracia, se pueden sacar muchas cosas. Y, bueno, lo único es luego aguantar los comentarios que pueda recibir uno si se ha pasado con el comentario o si ha herido alguna sensibilidad, ¿no? Pero, bueno, sí les digo que una de las prácticas que se suelen hacer son buscarle las vueltas para, desde un punto de vista crítico, denunciar, criticar determinadas situaciones que son un poco invisibles, ¿no? En nuestra sociedad, ciertas injusticias, ¿no? Y que a través de estos formatos virales que son tan atractivos, pues la gente los comparte mucho. Y, bueno, pues podemos hacer esa realidad más visible o que pueda llegar a más número de personas, ¿no? Así que inténtenlo, experimenten y, bueno, espero que les guste. Hasta luego.